En el Centro de Salud de Chicama y estamos con el Dr. Diego Amaya para que nos dé a conocer pues hasta el momento cómo se viene dando algunos casos, se hablaba pues de la COVID, un rebrote, se hablaba también la presencia de la virgola del mono, y en fin, ¿cómo vamos doctor? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en cuanto a lo que es tema de COVID, gracias a Dios hace ya, creo que van a ser más o menos cuatro meses, un poco más, que no estamos reportando casos positivos, se realizan los tamizajes, pero en ciertos pacientes con temas respiratorios y algunos que vienen con otras afecciones, pero que requieren por algún protocolo de atención, hospitalización o de repente referencias, pero no se han detectado casos positivos, gracias a Dios. Entonces podría decirse que de momento la situación está controlada acá en lo que es la provincia de Chicama, ¿no? Bueno. En cuanto a la virguela del mono. Virguela del mono y también gracias a Dios porque justo la semana pasada se tuvo una reunión con los encargados de epidemiología de lo que es acá a la zona del valle, en Paiján, hacemos cada cierto tiempo lo que son reuniones de epidemiología para más que nada tratar de ver las actualizaciones en cuanto a lo que es el manejo, notificaciones de ese tipo de casos, porque se han estado reportando también casos en otros distritos, y gracias a Dios tengo entendido casos de síntomas leves, casos controlados y que no se ha diseminado, gracias a Dios acá. De momento no tenemos ningún caso, pero justamente estamos ya, como quien dice, con los protocolos de atención en caso probable acuda algún paciente con sintomatología y que requiere atención, pero que de momento no ha ocurrido, gracias a Dios. También tenemos entendido que usted siempre ha venido haciendo una focalización contra el dengue, ¿no? También que es una enfermedad que es muy peligrosa. ¿Cómo va eso, doctor? Sí, gracias a Dios ya hace algunos meses que contamos con lo que es el apoyo de los inspectores que acuden desde ASCOPE, van por todo el valle, Casa Grande, Chocope, también vienen por acá y realizan lo que es la labor de lo que es vigilancia, en este caso acudieron el mes pasado, en lo que es una cobertura al 10%, acá en Chicama también acudieron a Chiclín, donde no se encontraron, gracias a Dios, focos epidemiológicos, que es básicamente lo que se busca trabajar. Poco a poco ya, digamos, la gente va estando un poco más preparada, ya un poco más informada de este asunto y bueno, será también que los meses de frío, gracias a Dios, no, pero en el verano es cuando, lógicamente, esta alarma... Claro, por eso, tomar las precauciones, más que todo creo que se genera y es la limpieza, ¿no? Para poder evitar esto, y el agua, cuidar los bidones, lo que tengamos en eso. Y es muy importante, o sea, gracias a Dios, por desgracia no se tiene lo que es, digamos, tengo entendido el fluido de agua diario, pero lo importante es saber cómo almacenarlo, siempre y cuando los recipientes estén bien limpios, el agua también se cambie, no se acumulen lo que es inservibles, entonces no generamos ningún tipo de ambiente para el desarrollo de lo que es el vector. Claro, muy bien, doctor, ¿alguna otra información que nos tengas? Bueno, este, de momento, como le digo, gracias a Dios, las situaciones epidemiológicas están controladas, solo sabemos que poco a poco las medidas restrictivas que hasta algún tiempo se tenían se van un poco dejando de lado, pero no quiere decir que dejemos de tener el cuidado, si bien es cierto, esto nos ha dejado grandes lecciones, entonces simplemente coberturarse con las vacunaciones, lavarse bien las manos, sea no solo por este motivo de lo que es epidemia, sino prevenimos muchas enfermedades con solo lavarnos de forma correcta las manos. Muy bien, doctor, muchas gracias. Gracias a usted.